Música Primero de todo, pues agradecer a la consejería y también al CEP de Santander por habernos invitado a estas jornadas tan importantes y, bueno, sin más, entro ya a hablar del tema por el que he venido a hablar, que es el tema LGTBIQ en las escuelas, en los centros escolares. Primero de todo, siempre en las últimas charlas que he hecho sobre este tema, siempre les digo a las personas que vienen a escuchar que recuerden estas caras. Cuando hablamos de educación y de infancia, tenemos que pensar que estamos hablando de vidas de personas que son importantes y que sus vidas, el centro de sus vidas son muchas veces el instituto o la escuela. Por tanto, al final de la sesión volveré a estas caras porque son personas reales y entenderéis un poco el sentido de presentarlas ahora al inicio. En el rato que tenemos para hablar de este tema, vamos a hablar de cuatro temas. Primero vamos a hablar de evidencias sobre violencia, qué son los datos que hay sobre la violencia hacia el colectivo LGTBI en educación. Después vamos a hablar de socialización preventiva de la violencia, que es un concepto que hemos trabajado en CREA, que es de donde yo vengo, que es un centro, una comunidad de investigadores e investigadoras internacional. Explicaré qué quiere decir con eso. Después hablaré de actuaciones de éxito para la prevención de la violencia y el modelo dialógico, para dar un poco qué es lo que está funcionando ya en diferentes escuelas del mundo y contextos educativos para prevenir la violencia no tan solo hacia el colectivo LGTBIQ, sino también hacia cualquier persona que pueda ser víctima de algún acoso o violencia de género o violencias de género en los contextos educativos. La pregunta que yo os quería lanzar al inicio de esta sesión es ¿creéis que el acoso LGTBIQ es un tema resuelto en los centros escolares? ¿Alguien me respondería esta pregunta? ¿Qué creéis? Que no. Es muy importante que cuando hablamos de problemas sociales también veamos cuáles son los datos que tenemos. Porque muchas veces en educación lo que nos ha pasado históricamente es que hemos hablado sin tener ninguna base. Me han gustado mucho las sesiones de esta mañana porque tenía una base muy consolidada de evidencia científica detrás. Entonces, ante este tema que se está visibilizando más, no porque no existiera en el pasado, sino porque gracias a los cambios sociales que estamos sufriendo es más visible y esto es un avance. Lo digo porque también hago un paréntesis aquí. Y estoy escuchando recientemente mucho que el tema LGTBI está de moda. Y que hay un lobby LGTBI, y que parece que ahora todo el mundo tiene que ser LGTBI, etc. Y creo que es una reacción que históricamente suele pasar. Cuando un grupo se hace más visible, pasa que las reacciones muchas veces de las personas que han tenido más ese espacio público suele ser criticarlo o cuestionarlo. Y no lo digo porque aquellas personas que hagáis dicho esto seáis reaccionarias, sino porque suele pasar a lo largo de la historia en el que cuando las personas tienen más visibilidad se dice que ahora no podemos decir que lo de las mujeres está de moda, que quedas fatal. Pero, en cambio, a veces en determinados temas parece que sí que podemos decirlo. Pues bueno, ya la literatura científica nos dice desde hace mucho tiempo que el acoso hacia el alumnado LGTBIQ, los datos nos lo dicen, la investigación científica apunta que casi el 90% del alumnado LGTBI ha sufrido a lo largo de su trayectoria educativa algún tipo de acoso. Estamos hablando de casi todo el alumnado LGTBI en los centros escolares, en algún momento de su vida, de su etapa escolar, ha sufrido algún acoso. No lo digo porque esta mañana también se ha dicho, y muchas veces desde la buena intención, no es que no nos llega este tema o realmente no pasa nada en el centro. A veces hay que ver, y antes Marta García Lastra ha dicho las gafas violeta o las gafas arcoíris, como veáis, pero hay que estar muy atento y atenta en el aula. En cualquier contexto educativo que estemos trabajando con infancia hay que estar muy atento, porque lo que le pasa a un menor en su día a día, muchas veces cuando somos adultos olvidamos la importancia que tiene. ¿Cuántas veces le decimos a un niño o a una niña bueno, no te han invitado al cumpleaños, no pasa nada, ya te invitarán. Ese, dejar de dar importancia a este tema, de alguna manera estamos dejando de dar importancia a algo que para un niño o una niña es como lo más importante de su día a día. Por tanto, hay que estar muy atentos y atentas a lo que pasa a la infancia, porque muchas veces relativizamos y trivializamos con lo que les sucede, porque olvidamos cuando éramos pequeños y pequeñas lo importante que era para nosotros, a lo mejor que nuestro mejor amigo o amiga nos hubiera insultado. Por tanto, esa idea no también tan falaz, tan poco real de que los niños se pelean y después son los mejores amigos, no es verdad. No es verdad y no debemos apoyar esos bulos que van corriendo y que no hacen nada más que, de alguna manera, relativizar la violencia que sucede en los centros escolares. Entonces, la última encuesta sobre la situación del colectivo LGTBI en Europa, que la ha financiado la Comisión Europea, es una encuesta muy amplia, de una muestra muy amplia, y apunta, lo digo porque tuvimos la suerte de tener en una conferencia que organizamos desde el grupo de investigación a una de las personas que estaba diseñando y que aplicó la encuesta, es que apuntó los datos que veis aquí. Esto lo puedes bajar gratuitamente en Internet. Está gratuita en inglés y hasta hay resúmenes en castellano. ¿Qué es lo que apunta? Pues apunta que continúa el colectivo LGTBI y, sobre todo, en edades de adolescencia y menores, es decir, menores, continúa sufriendo acosos verbales, físicos, ciberacosos. Por tanto, otro dato que nos evidencia que tenemos que seguir trabajando, porque los datos nos lo apuntan. No es que es una invención de que ahora está de moda hablar del colectivo LGTBI, es que los datos nos lo apuntan. Y pongo un paréntesis. Tenéis que saber que la Unión Europea ya ha impulsado por primera vez en su historia una estrategia única para el colectivo LGTBI. ¿Esto qué implicará? Que los Estados miembros tendrán que aplicar, en principio, porque la Unión Europea, ya sabéis que lo único que puede hacer es recomendar, políticas específicas para el colectivo LGTBI. Porque, a raíz de los datos, hay una preocupación hacia el colectivo LGTBI. Es decir, es importante hablar de datos, porque si no parece que ahora ponemos los LGTBI para quedar, no, no, es que es una realidad, no hay una problemática importante. También está el tema del acoso online, que vemos en estos datos también que existe un porcentaje importante de acoso online y que muchas veces la relación que existe en este acoso online, pues, es una relación directa, normalmente, con el que te hace acoso en el ámbito escolar, también aunque sea online. También hay un estudio a nivel de Europa que apunta al tema del alumnado y de los menores trans. Un tema que está saliendo a la luz pública cada vez más por todo el tema de la ley, ya sabéis. Aquí no vamos a entrar en eso y ahora voy a explicar por qué. Pero sí que los datos apuntan que casi un 80% del alumnado trans ha sufrido algún tipo de acoso y, de hecho, los datos nos dicen que al alumnado con esta disidencia de género, como queráis decir, pues, normalmente se multiplica por 8 el riesgo de suicidio. Por tanto, estamos también hacia otro dato relevante. Y después surgen estas nuevas o muy actuales violencias en entornos virtuales como el catfishing, que sabéis, ¿no? Y aunque no lo sepáis, tendríais que saber, pues que los menores también utilizan las aplicaciones, muchas veces de las aplicaciones de ligue, aunque nosotros o nosotras no lo queremos creer. Y en estas aplicaciones, muchas veces lo que pasa es que esta idea de catfishing es que se sustituye la identidad, se va mintiendo cuando se empieza una relación afectivo-sexual y se puede conducir a acosos también online. Por tanto, el online también es un espacio muy propicio a este tipo de acosos. Y desde el anonimato, pues, antes, hace un tiempo había el discrash, ahora mismo yo creo que el TikTok está como cogiendo mucho protagonismo entre los menores y las menores y en estos tipos de espacios, desde el anonimato, pues, el riesgo de sufrir acoso aumenta y sobre todo acoso LGTB-fóbico. Por tanto, otro ejemplo más de la problemática. Y después están los videojuegos, que hay también una alarma en la comunidad educativa de los videojuegos, son todos violentos, qué horror, el Fortnite, que no podemos permitir que los niños jueguen estos juegos tan violentos. El problema no es el juego, y después veremos con algún ejemplo en el siguiente punto, sino si realmente ellos son críticos y críticas con aquellos que están jugando. y si educamos en esa perspectiva crítica ante esos estímulos, esos recursos que existen. Lo digo porque también hay algunos videojuegos que están contribuyendo a la prevención del acoso. El problema no es el videojuego, sino la utilidad que se le da, el análisis que se le da y el objetivo del videojuego. Por tanto, eso hay que dejarlo muy raro. Por ejemplo, hay un videojuego que ahora se ha convertido en serie, que es The Last of Us, que ahora mismo la han estrenado ahora en enero una serie en HBO, que tiene esta perspectiva LGTBI. Quiero decir que la industria del videojuego también está incorporando la perspectiva y ha sido un videojuego que ha ganado premios por esta perspectiva de diversidad. Lo digo porque también hay avances, lo digo porque a veces no vamos siempre desde lo negativo, pero hay también elementos que nos dicen que la sociedad está cambiando y que los menores y las menores también compran ese cambio y que hay que también ir teniendo en consideración esto. O también las comunidades de Discord, que no sé si sabéis qué es Discord. ¿Alguien sabe qué es Discord? Sí, bueno, me imagino que la mayoría lo sabéis que es un software o como queráis decirle que se puede bajar para hacer que lo utilizan sobre todo los gamers, las personas que les gusta jugar a videojuegos. Pues en Discord también hay espacios de prevención de la violencia y de la prevención de la violencia LGTBI y de visibilidad del colectivo. Por tanto, hacer llegar todo eso a la sociedad también es importante porque si no estamos siempre con el discurso ético de que mal estamos y que no sé qué y eso no les llega a los chavales. No sé si alguien lo ha dicho en algún momento esta mañana, pero desde el discurso ético simplemente no llegamos a los chavales porque ya están cansados de ellos siempre lo mismo, que tienen que ser buenos niños, que tienen que comportarse bien y no digo que hay que dejar de hacer eso, pero veremos hoy cómo hay que complementar eso con otro elemento y no me avanzo, no hago spoiler. Entonces, y hay un report que lo podéis bajar también en Internet que es este report que apunta, hace un análisis sobre la perspectiva LGTBI en educación en muchos países del mundo y apunta que hay un gap, un vacío en el sentido de que la mayoría de países no tienen la perspectiva LGTBI como un elemento prioritario obligatorio en sus sistemas educativos y de hecho ahí es un tema a tener en consideración cómo también recoger los datos de acoso desde la perspectiva LGTBI. Casi ningún país del mundo tiene eso desglosado y recomiendan que estaría bien para mejorar el sistema educativo. Entonces, uno de los grandes temas que no me voy a detener aquí, no sé si esperabais que hiciera eso hoy, pero no me voy a detener a definir conceptos de la LGTBI, Q+, etcétera, porque eso, como veréis ahora, ya está muy definido y hay glosarios súper buenos que os podéis bajar gratuitamente. Lo que tenéis que tener claro el profesorado, las familias, es que esta diversidad ha llegado para quedarse y esa diversidad la tenemos que ver como una oportunidad y una riqueza de la condición humana y eso es importante. Si partimos de eso y después entraremos en más detalle, creo que iremos muy bien a enfocar este tema. Sobre todo, conceptos clave que yo quería sí que introducir, el tema de la orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad. Te pueden gustar determinadas cosas y te puedes sentir determinadas cosas. Lo que es importante es que ya hay un cuestionamiento del colectivo pero también de la sociedad hacia esta concepción binaria o heterosexista de la sociedad y eso, vuelvo a repetir, es un avance social. Siempre que ese avance haga retroceder a otros avances que ya se han conseguido. Pero digo que es importante. Y entonces, para el tema de los conceptos, el otro día en una clase en una secundaria me preguntaron ¿qué es el pansexual, Oriol? Entonces, esto ya hay glosarios, por ejemplo, el ministerio tiene glosarios ya y los podéis bajar gratuitamente y allá están definidos los conceptos. ¿Vale? Y si queréis ver a un buen glosario tenéis que ir a la ILGA, que es la International Lay and Gay and Gay and Gay etcétera, etcétera, asociación, association, la asociación internacional más importante del colectivo LGTBI que tienen un glosario también muy bueno. ¿Vale? Por tanto, digo vos que no nos, no tenemos que formarnos, sí, tenemos que formarnos sobre este tema, pero ya hay recursos muy útiles y hay definiciones consensuadas, ¿no? Porque a veces invitamos a una asociación a hablar de ese tema a nuestro centro y ya se son definiciones, ¿no? Perdón, es que hay un consenso sobre las definiciones, tú no puedes decidir los conceptos, ¿no? Y hay unos conceptos que están definidos y acordados desde la misma comunidad también. Entonces, el tema del alumnado trans, ¿no? Por suerte, la neurociencia y la OMS lo ha recogido así y ya se ha recogido, se ha quitado la transexualidad, ¿no? Como el listado de enfermedades mentales. La neurociencia y Kandel, que aquí es el neurocientífico más importante del mundo porque fue premio Nobel, ¿no? Y es uno de los autores que ha aportado más en neurociencia y apunta que es importante abandonar la transexualidad o el transgenerismo, como queráis decirle, porque podríamos estar hablando aquí mucho de esto, del trastorno mental. Pero, ¿qué pasa con los menores trans? ¿No? Que es un tema que preocupa ya sea a los menores que se identifican como personas no binarias o las... Etcétera, etcétera, ¿no? Kandel en este libro, sin ser un experto, recoge, hace una revisión y apunta que es importante tener en cuenta que hay muchas menores, ¿no? Que aunque cuestionen su identidad, después, cuando llegan a la adolescencia, ya tienen más claro a la que identidad corresponde, ¿no? Y en esas edades pues ya está como mucho más claro, si continúan teniendo esa identidad, pues es mucho más claro que debemos ayudarles, ¿no? y eso pues lo que apunta Kandel es que también tanto ir muy rápido hacia la hormonación como prohibir la hormonación puede traer consecuencias negativas para los menores, ¿vale? Pero sobre todo a mí lo que me gusta es escuchar la voz, ¿no? de las personas trans y en Cataluña hay un autor que es sociólogo que es Miquel Missé, que es un chico trans, que ha publicado este informe que también está abierto en internet y es gratuito sobre la realidad de los menores trans en Barcelona, creo que es, ¿no? Sí, en Barcelona y ¿qué es lo que apunta Miquel Missé? Miquel Missé apunta que hay una realidad, es su hipótesis, que es que los menores cuestionan el binarismo de género y es una realidad ¿y cómo lo demuestra? Pues demuestra aportando datos sobre cómo ha crecido el número de menores que están yendo a los centros o a la atención primaria para hacer pues este proceso, ¿no? Entonces, es un dato evidente y su hipótesis es que algo está cambiando y que los menores están cuestionando lo que históricamente nosotros hemos conocido como el binarismo de género, ¿no? Hombre-mujer o también desde la orientación sexual, ¿no? Por tanto, es una realidad que no tiene que ser negativa, lo que puede ser negativo es cómo abordemos de mal esta realidad, ¿vale? Y sobre esto yo quiero dejarlo muy claro, ¿no? La ideología aquí no puede entrar. Es decir, cuando estamos hablando de temas de género y temas de infancia, no me vale una lucha ideológica en mi centro escolar. tengo que basarme en evidencias científicas. ¿Qué es lo que dice Miquel Misé habiendo analizado, habiendo entrevistado a familias, a profesionales que trabajan con menores trans, a menores trans, ¿cuál es una de sus conclusiones? Que muchas veces hay mucha prisa. Lo dicen todos los agentes para hacer la transición. Y todos los agentes a los que él entrevistó piden procesos lentos. escuchar a todos los colectivos, ¿no? E ir paso a paso, acompañar a ese proceso de transición desde la tranquilidad. ¿Vale? Y eso es muy importante porque eso ya es evidencia que plantea él a través de entrevistas, ¿no? Que él ha realizado. Sobre todo lo que quiere insistir sobre este tema porque tampoco yo soy un experto en menores trans. Es como todo en educación y en género. Vamos a las evidencias. No nos inventemos cosas. Por ejemplo, una cosa que se puede llegar a hacer y que se ha comentado esta mañana, visibilizar sin preguntar. No podemos sacar a nadie del armario porque eso también es acoso. Digo, porque muchas veces pensamos, bueno, pues en una clase, ¿no? Para ir de guay. No, 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 no. Hay que ser muy serios y serias con eso. ¿Vale? Por tanto, cuando estemos trabajando con temas de menores trans, hagámoslo desde la ciencia también. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Cómo es mejor el abordaje? Y cada vez hay más estudios rigurosos, alejados de la ideología que muchas veces por diferentes lados contamina y perjudica y perjudica al final a todo el mundo. Las familias, las personas menores trans y los profesionales necesitan tiempo y un acompañamiento para hacer esta buena transición. Dicho esto, habiendo explicado un poco la diagnosis, el diagnóstico, vamos a ver por qué existe esta violencia, ¿no? Que muchas veces no vamos al fondo de la base, de la base del iceberg, ¿no? Esta cita, a ver si se ve, no, no se ve, esta cita de una noticia, creo que era el periódico o el país, es muy significativa, ¿no? El chico dijo que agredió al adolescente porque todos lo hacían. Como todo el mundo lo hace, pues yo lo hago también, ¿no? Entonces, hay una normalización de la violencia porque, como veremos después, hay un atractivo hacia la violencia. Jesús Gómez en su libro El amor en la sociedad del riesgo, también traducido al inglés como The radical love, ya apuntó a través de entrevistas con menores, adolescentes, que existe una vinculación social que se construye a través de la historia y a través de las interacciones donde ser agresivo, donde la agresividad resulta atractiva y donde la bondad resulta aburrida. Y esto es el gran hándicap que tenemos muchas veces en los centros escolares y en la vida en general. Y este es el hándicap que se aborda muy poco desde los centros escolares. El tema de la ética, el tema de ser igualitario es atractivo. Entonces, por suerte, decía Jesús Gómez que nosotros le llamábamos Pato, por suerte, Jesús Gómez concluyó que por suerte podemos cambiarlo. La única forma de cambiarlo es desde la educación. Es posible. Pero si no se sabe de dónde viene, si no enseñamos a la infancia, a las y los menores, por qué les gusta una determinada persona o por qué aunque sus amigos les hayan hecho mil y unas putadas con perdón, aún conseguirán que son sus amigos y amigas. ¿Por qué existe ese enganche hacia esa persona que te trata mal? Y esa es la base del iceberg que nosotros apuntamos en la investigación y a lo que hemos nombrado el discurso coercitivo dominante. ¿Qué es ese discurso coercitivo dominante? Aquel que lleva a todo el mundo pero sobre todo a la adolescencia y a la infancia a creerse y a generar un gusto y una atracción hacia esas personas que son agresivas, violentas o que nos tratan peor. Y ese discurso dominante lo encontramos en los medios de comunicación, en las series, en los youtubers, un sinfín de estímulos que existen actualmente y es un discurso muy claro que el capitalismo también tiene muy claro a qué público va dirigido porque ya veremos con ejemplos de muchas series donde eso se ve claramente. ¿Y qué pasa también con el colectivo LGTBIQ+. Pues a veces, muchas veces se piensa bueno, pero son personas LGTBI y no serán machistas o no estarán influidos por ese discurso. Pues también, porque somos seres sociales y este discurso coercitivo llega a todo el mundo. Entonces, en esta investigación, cuando se le preguntaba a los chicos homosexuales qué preferían en sus rollos, en sus relaciones, decían que preferían hombres agresivos y dominantes. y eso, pues hay mucho ejemplo de eso. Por ejemplo, cosas que nos encantan de un chico malo. Encuentra al macho alfa de tu manada. Esto es una web para hombres gays. Dice, los machos alfa son los hombres que sin duda generan mayor atracción. Está claro. Este conocimiento está. Lo que no sabemos muchas veces es analizar por qué está. Porque se ha ido desconstruyendo este discurso coercitivo que está llegando y llega también a la comunidad LGTBI. Por ejemplo, en esta serie Élite, no sé si conocéis Élite, me imagino que sí, Netflix, ha estado en el top en esta última temporada que creo que es la quinta o la sexta, ya no sé por cuál van. Había esta la penúltima, la última no la he visto porque ya intenté empezarla a ver pero ya era infumable. Y en esta serie que la historia inicial, hago un poco de spoiler, eran dos hermanos, uno supermajo y el otro un expresidario, malote, el típico malote, que se enamoran de la misma chica. Entonces, ¿con quién acaba la chica? con el malote. Y eso ha ido evolucionando porque es una serie que sí que visibiliza al colectivo LGTBI, pero tenemos, por ejemplo, un personaje gay, que es Manu Ríos, que es el actor, que también, si vemos qué es lo que vende de él, pues es que también es un malote. Por tanto, este discurso coercitivo está. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, en el caso de Bad Bunny, que a mí en una conferencia me dijeron que era un referente de masculina alternativa porque se pintaba las uñas. Y ahora pensamos que los chicos que se pintan las uñas están cuestionando los roles de género. Y yo les digo, sí, están cuestionando un rol de género muy, ¿no? De un estereotipo de género, un rol de género que, de alguna manera, estaba como muy y era muy complicado para los niños en este sentido y esto se está avanzando. Pero no simplemente para pintarte las uñas y ahora es más alternativo y no eres machista. Lo digo porque Bad Bunny, las canciones que compone, si las ponéis en YouTube, no hay ninguna que se salve. Lo digo porque no nos quedemos tan solo en la superficie. Vamos al fondo, ¿no? Y el fondo es que la atracción a la violencia está en el colectivo, ¿no? La canción de Billie Eilish, ¿no? Que fue la mejor, la canción me has escuchado en 2009, era sobre Bad, ponerla también, sobre Bad Guy, ¿no? Pongo estas porque lo típico que me dice la gente, sí, el reggaetón, que sexista, ¡uh! Hay de todas las músicas, todas las músicas. Lo digo porque mi madre escuchaba Mocedades, Amor de Hombre, no sé si habéis escuchado esta canción y es una canción que viene, que es una canción popular y viene de mucho antes de que Mocedades empezara a cantar, por lo tanto, ese discurso coercitivo ha existido y ahora tiene la forma, que tiene las formas actuales, ¿no? O la misma Miley Cyrus que en alguna entrevista ha dicho que se considera no binaria, bueno, siempre ha estado como al lado del colectivo LGTBI pero también tiene canciones que reproduce, ¿no? Este esquema y este discurso coercitivo, ¿no? Y esta es una imagen, ¿no? También de una manifestación del colectivo donde plantean, pues, de forma agresiva la respuesta al heteropatriarcado. Esto no cambia nada. La violencia a lo largo de la historia no ha cambiado nada. Si el colectivo LGTBI hemos conseguido conquistas, ha sido siempre gracias a luchas pacíficas. El movimiento de Stonewall nació como una respuesta a un acoso policial. Por tanto, ese discurso coercitivo llega y es el que tenemos que darle la vuelta, ¿no? Porque si no, por el otro lado tenemos esta doble moral, ¿no? El pagafantas, ¿no? Ahora que está de moda Machos Alpha, la serie, sabéis que este es uno de los protagonistas. En esta película, pero también la investigación nos lo dice, nos apunta a que aquellos chicos que son majos, ¿no? Pues no tienen éxito social, valoración social, ¿no? Y tampoco a nivel de atractivo y deseo. Por tanto, no conseguimos nada sin una sociedad donde las personas buenas, las personas que se posicionan al lado de los vulnerables como el colectivo LGTBI o desde el mismo colectivo LGTBI no conseguimos nada sin las personas que triunfan son las agresivas. Tenemos que conseguir que las personas que tengan éxito, valoración y atractivo sean las personas buenas y con valores, ¿no? Porque si no, reproducimos la doble moral, ¿no? Y en algún momento, esta mañana se ha dicho, ¿no? En esta investigación, cuando preguntamos a los familiares, ¿no? A las madres y a los padres qué les decían sus hijos y sus hijas cuando les preguntaban por las relaciones, les decían, no me hables tanto, ¿no? de chicos majos y que son muy pesados, ¿no? Les decían, tienes que estar con un chico majo, ¿no? Pero a ellos esto no les llega, este lenguaje de la ética no les llega. En esta mañana hemos hablado del lenguaje, ¿no? Cuando les preguntábamos en esta investigación que nos financió el Ministerio de Educación por qué no gustan los chicos de masculinidad tradicional oprimida, estos chicos majos, nos decían que eran porque eran muy aburridos o muy pesados. Por tanto, sin esa transformación profunda, sin ese cambio en la socialización, es muy difícil cambiar la relación, es muy difícil que el colectivo LGTBI también esté libre de ese acoso, ¿no? Por tanto, hay que hacer un cambio del lenguaje, hay que incorporar en nuestro lenguaje de día a día el lenguaje del deseo y hay que dotar de atractivo a las personas que se posicionan, a las personas que son buenas, que tienen valores, porque si no, se dan las aburridas siempre o las tímidas o los frikis, ¿no? Esas personas son las realmente valientes, las que están cambiando el mundo, esas personas que no se dejan llevar por el discurso coercitivo, por la corriente de lo que normalmente la gente hace, ¿no? Vuelvo a la cita del diario, ¿no? Yo pego porque todo el mundo lo hace, ¿no? Si no reflexionamos sobre eso, si no cambiamos la socialización, la gente caerá en ese discurso coercitivo y en esa doble moral. Por lo tanto, hay que incorporar ese lenguaje de la ética y hay que, de alguna manera, a las personas buenas dotarles de ese atractivo y esa valoración, ¿no? Porque si no, nos venden una serie de materiales infumables sin ninguna base científica que les dicen a los chavales, por ejemplo, cuando se les pregunta por tener un novio, dice, sal con alguien, con quien sea. Al otro le dicen, si tienes novio, no puedes fijarte en otros chicos delante de él porque se pone celoso. Otro, puedes ir mal vestida, pero si no le gustas. Una serie de recomendaciones que les hacen a los chavales sin ningún tipo de base que están perjudicando y están incrementando la violencia en los centros. Cuando en los centros aplicamos materiales y medidas sin ningún aval científico, contribuimos a aumentar la violencia. Y eso tiene que quedar muy claro, este mensaje. Porque si no pensamos, bueno, ya hemos hecho un taller de igualdad con estos materiales, pero es que no contribuimos a nada porque no llega a transformar nada. Entonces, ¿qué actuaciones de éxito existen para prevenir esa violencia o erradicarla? Vamos a explicar algunas actuaciones generales y otras específicas para el colectivo LGTBI. Jerome Brunner, que es un psicólogo de la educación de los más citados del mundo y apuntaba que la escuela es un espacio de creación cultural donde el alumnado construye su identidad. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que hay que dar importancia a lo que decíamos antes al inicio, que el día a día de un alumno en un centro es crucial para construir su forma de ser, su forma de estar en el mundo. Si hacemos alumnado crítico con la realidad, lo digo porque muchas veces, y esta mañana se ha dicho, ¡oh, los medios de comunicación, qué mal, las series, los videojuegos, qué horror! Esto es muy difícil de cambiar, pero sí que podemos cambiar cómo los niños y las niñas analizan esos estímulos y si los convertimos en alumnado crítico con eso, tendrán más capacidades para saber escoger y es la clave para transformar el mundo, saber escoger con quién estás y con quién te relacionas y qué es lo que te están vendiendo. ¿Por qué gustaba tanto 50 hombres de Grey? Muchas personas cuando se les pregunta por qué gustó tanto 50 sombras de Grey no te saben responder el por qué. O Mario Casas en 6 metros sobre el cielo. Pues eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? A educar en ser personas críticas y saber qué es lo que nos están vendiendo. Una actuación clarísima que lo dice la investigación, el aprendizaje instrumental. Poner el énfasis en el aprendizaje instrumental. aquellos centros donde trabajan más de alguna manera los aprendizajes instrumentales porque también se ha hablado de emociones hoy, que no dedicamos tiempo a las emociones en las escuelas. Al tanto con esto. Al tanto. Porque vemos que cuando se trabaja instrumentalmente los contenidos curriculares hay menos conflictos. Por tanto, es una evidencia clarísima, no lo digo yo. Tanto se puede trabajar, ¿no? Y de hecho hay actuaciones educativas de éxito que ya trabajan las matemáticas y al mismo tiempo sin hacer ningún material de educación emocional específico ya trabajan la igualdad porque están ayudando al compañero o compañera. Y eso es muy importante. También cuando aplicamos medidas disciplinarias. Esas medidas disciplinarias si las acompañamos de aprendizaje instrumental mejoran la convivencia. En lugar de expulsar una semana o dos tenemos que lo que recomiendan normalmente en la literatura científica es ese alumno en lugar de estarse dos semanas y tener un desfase curricular que esté en el centro y que pueda dar refuerzo escolar y que no pierda ese seguimiento. Y eso se puede hacer y mejora mucho el clima escolar. Y el aprendizaje de máximos. Altas expectativas. Eso mejora la convivencia. Después la participación de las familias. Eso está muy demostrado científicamente que implicar a las familias en el centro. Pero implicar a las familias no es que vengan un día a la tutoría que yo les convoco a la hora que yo quiero. No. Eso no es una participación efectiva de las familias. Tiene que ser una participación en las decisiones. Y cuando hablamos de convivencia en las decisiones sobre las normas del centro. No puede ser que una comunidad educativa decida únicamente las normas quien decida únicamente las normas sea el profesorado. Y después explicaremos por qué. Y después está lo que ya se ha demostrado hace muchos años que es la Bay Standard Intervention. La Bay Standard Intervention si sabéis un poco de inglés Bay Standard es persona espectadora y se ha demostrado en muchos lugares del mundo y hay mucha evidencia en la comunidad científica y mucho consenso que cuando las personas espectadoras del conflicto que es realmente por donde va digo porque ahora también se habla mucho de mediadores pero realmente la literatura científica habla que lo más efectivo para la prevención de la violencia es la Bay Standard Intervention que es que las personas espectadoras se posicionen ante el acoso. que no callen que no de alguna manera se mantengan en silencio que se posicionen y eso es clave porque muchas veces no lo hacemos eso no potenciamos porque le decimos a una pero porque has dicho eso no seas chivato eso que hacemos muchas veces decir chivato a alguien que se ha posicionado o que ha explicado algo es contribuir mucho más a que la violencia perdure por tanto la Bay Standard Intervention o Ser Up Standard que no tiene traducción perdonar significa ese posicionamiento activo ante el acoso ¿no? ante cualquier situación hay que posicionarse ¿no? así si bien tenemos muy claro ¿no? que cuando en la calle por ejemplo a alguien o a mí mismo me dan una bofetada y me roban tengo que ir a denunciar parece que a veces en los centros escolares pasa algo y mejor escurrir el bulto no decir nada no sea que generemos un conflicto precisamente los centros que ponen especial hincapié en que cada detalle se explique ¿no? en que cada situación el alumnado se posicione ¿no? al lado de la víctima esto transforma ¿no? de alguna manera el clima escolar y está súper demostrado ¿no? y tenemos que educar ¿no? en que el alumnado se posicione ese Up Standard ¿no? y hay colegios que ya están utilizando este concepto ¿no? y en este proyecto que lideramos lo explicamos y lo podéis encontrar si ponéis Up for Diversity en Google vais a encontrar los materiales que creamos ¿no? que los tenéis aquí y un poco lo que estoy explicando yo más detallado lo tenéis en inglés y en castellano también ¿vale? y allí veréis pues toda esta base científica y veréis cómo estos materiales pongo un pequeño paréntesis de nuevo de que no son materiales para trabajar en el aula con el alumnado no vais a ver actividades para trabajar con el alumnado no es ese tipo de material es un material para formar a personas formadoras para concienciar desde la evidencia científica qué es qué hay que hacer para erradicar la violencia y eso es un cambio profundo no simplemente un día hago una actividad con un alumno es un cambio profundo de formación permanente y de diálogo en el centro y eso es lo que explicamos en los materiales ¿vale? entonces hay muchos ejemplos y lo podéis encontrar en internet sobre la bystandard intervention ¿no? por ejemplo hay un proyecto que lleva Jolabac y L'Oreal que plantean cómo ser qué se puede hacer ante el acoso cómo ser un buen app estándar ¿no? y plantean es que es súper famoso ya lo podéis poner en internet las cinco D's en inglés ¿no? voy más rápido pues sería como cinco formas ¿no? de actuar ante un caso de acoso ¿qué puedo hacer? puedo delegar explicarle a alguien puedo grabar si es posible si es seguro que mi integridad mi integridad física puedo grabar para obtener evidencia para que la víctima pueda tener ¿no? evidencia siempre al final las formas de actuar o distraer etcétera las formas de actuar de un app estándar siempre es proteger a la víctima nunca nunca y lo digo rotundamente nunca una persona acosadora es víctima de nada y es un error cuando en las escuelas y en los institutos planteamos que pobre el acosador también es una víctima no la evidencia nos dice que los acosadores son precisamente acosadores o personas acosadoras porque tienen un entorno que los apoya ya sea por miedo a represalias que después hablaremos también de esto ¿vale? entonces hay muchas experiencias también en 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 ciberacoso como esta de HeadMob ¿no? que plantea cómo ser app estándar en la red si has tenido un acoso online te puedes hacer app estándar y apoyar a la víctima ante cualquier tipo de acoso y aquí lo deja muy claro también las recomendaciones cuando hay un acoso online ya sea por redes por Whatsapp por por Discord por todas estas redes que existen hay que estar al lado de la víctima y no dar protagonismo al acosador porque le estamos dando atractivo si lo hacemos así ¿vale? por tanto eso es muy muy importante voy avanzando porque no me va a dar tiempo a todo otro ejemplo ¿no? de app estándar son las Gay and Straight Alliances que es un ejemplo es una una experiencia a nivel internacional que es también muy reconocida porque tiene mucha evidencia de cómo personas LGTBI y no LGTBI tienen encuentros dialógicos ¿no? de alguna manera para hablar ¿no? y para proteger ¿no? al colectivo LGTBI sobre posibles casos de situaciones con las que se encuentran ¿no? y esa esa experiencia se ha demostrado que genera mucha empatía ¿no? con las personas no LGTBI hacia las personas LGTBI porque ven ¿no? de alguna manera la realidad que pueden estar viviendo o sufriendo ¿no? y después está la violencia aisladora ¿no? que eso también es ya un segundo paso que en Cataluña se ha legislado y en algunas partes del mundo se ha legislado esa violencia de segundo orden ¿qué pasa? porque muchas personas no se posicionan y se hacen apestándar porque cuando se posicionan cuando se posicionan sufren también el acoso y son víctimas de segundo orden porque las aíslan por eso la idea de violencia aisladora por lo tanto ¿qué es el segundo paso que tenemos que hacer en los centros escolares? si queremos que sean apestándars nuestros alumnos también tenemos que educar ¿no? para que las personas de apestándars sean protegidas tengan ese respaldo que no les laven chivatos o chivatas que se les reconozca su posicionamiento que se les valore desde el lenguaje del deseo también ¿vale? al final ¿no? como me gusta este ejemplo de la comunidad LGTBI lesbianas y gays en Estados Unidos en la época Reagan que se posicionaron con los mineros en la época de mayor huelga de Margaret Thatcher ¿no? y las luchas conjuntas lo ha demostrado la historia siempre son mejores por tanto hagamos que en nuestros centros el alumnado sea pestándar personas LGTBI personas no LGTBI que estén con la víctima que le den valor a las personas que se posicionan eso es muy importante ¿vale? y para ya acabar las actuaciones de éxito el tema de la amistad se ha demostrado en mucha investigación que la amistad protege del acoso escolar ¿vale? y no educamos en la amistad no educamos en saber a escoger las amistades ¿no? esa obsesión que tenemos los profesores y profesoras es que los niños de mi clase tienen que ser amigos todos y todas ¿pero qué estamos haciendo con eso? tenemos que enseñar a escoger bien las amistades y una persona que te insulta nunca se tiene que considerar tu amiga una persona que es tu amiga es aquella que siempre estará allí y te defenderá ante un caso de acoso ¿no? y eso es muy importante porque lo que dice la investigación es que la forma en cómo nos relacionamos con los demás es uno de los elementos más claves en la adaptación de la vida de la infancia a la vida adulta por tanto saber escoger ¿no? y el tema de los baños que antes lo estábamos hablando en la comida ¿no? ¿qué hacemos con los baños? es como algo que preocupa porque pensamos que es una medida que ya estamos siendo inclusivos que no haya género en los baños ya estamos siendo escuela inclusiva pues no lo que nos dice la investigación es que cuando hacemos eso aumentamos el riesgo de acoso ya se han dado algunas investigaciones que explican cómo algunas chicas sobre todo se han sentido vulneradas su intimidad y han sido acosadas en lavabos unisex por tanto no es la solución no estamos actuando en base a las evidencias científicas ¿vale? lo que hay que hacer y lo que recomienda las Naciones Unidas y hay muchas universidades del mundo que lo hacen como Princeton y Harvard es lavabos alternativos no de alguna manera cerremos libertades intentando abrirlas sino demos más libertad y más oportunidad y más opciones lo que hacen las mejores universidades del mundo es o bien lavabos individuales o bien lavabos alternativos para personas que no se consideran dentro del binarismo y esto está funcionando en muchas universidades del mundo y en muchos centros sin acosos con mayor libertad por tanto importante también este tema porque hay también mucha rumorología pues bueno es que en el centro pues ya hemos quitado al tanto porque están habiendo muchas situaciones de riesgo y ya para acabar voy a explicar muy brevemente porque no tengo mucho tiempo el tema del modelo dialógico de prevención de conflictos es una actuación educativa de éxito recogida en el proyecto Included que es un proyecto que lideramos desde el CREA y que de alguna manera evidenció a través de un estudio en toda Europa de diferentes escuelas que allá donde se aplica tiene buenos resultados independientemente del contexto y que es lo que plantea el modelo dialógico el modelo dialógico plantea la implicación de la comunidad en la decisión de las normas y eso que implica eso implica que tiene que haber una democracia deliberativa y un continuo diálogo sobre las normas no puede ser que las decida yo y después las explica el profesorado o al alumnado pues las normas del centro son estas no hay que hacer esto no hay que hacer esto no hay que hacer esto pero sin que ni las familias ni el alumnado participen qué normas creen ellos y ellas que son importantes por tanto es muy importante este contexto de democracia deliberativa y ética procedimental porque cuanto más hacemos dialogar a las personas en las normas más suyas las hacen y eso es muy importante ¿no? porque a muchas pues si ya tenemos las normas escritas en la pizarra o en el aula no, no si el alumnado no ha decidido esas normas no las sentirá suyas y se las saltará ¿no? por tanto es muy importante trabajar en el modelo ideológico lo tenemos muy claro ¿no? diálogo permanente sobre el diseño y la implementación de las normas ¿vale? y eso implica abrir ¿no? pasó esto que no me da tiempo eso implica abrir ¿no? espacios de diálogo con las familias con el barrio con el pueblo con el alumnado permanente permanente es decir continuo ¿vale? ¿qué es importante en este consenso de las normas de convivencia? que esas normas que se decidan tengan importancia para la vida del alumnado lo digo porque muchas veces el profesorado o las familias digo no, pues que los niños o las niñas pues no mastiquen chiclete en clase y eso lo decimos el profesorado en cambio el alumnado te dice no, no pues que está pasando esto en el centro ¿no? entonces hay que decidir y hay que montar una asamblea con las familias hay que hablar con los delegados y delegadas hay que hablar con las clases y ver qué norma se está saltando o qué problema hay algunos centros que están haciendo como un poco de diagnóstico de problemas que suceden y están preguntando y haciendo cuestionarios para ver cuáles son los problemas que hay ¿no? del alumnado sobre todo y tiene que ser algo que se pueda cambiar que dé ejemplo que se demuestre que cuando esa norma es respetada hay un cambio en el centro y hay muchos centros que son cuidados de aprendizaje que le están aplicando el modelo dialógico que no tienen problemas de convivencia el otro día me decía una profesora de Valencia hablando de que están aplicando el modelo dialógico y la Bystandard Intervention que no tienen problemas no hay conflictos se han reducido las partes ¿no? y me explicaba de un niño que también pues está en este proceso ¿no? de expresión de género un poco diferente y dice que es un niño que no tiene ningún problema que lo protege los compañeros y compañeras por tanto es posible el cambio pero hay que aplicarlo ¿no? con la base científica que tenemos y hay que dar de alguna manera hay que enseñar a la comunidad de que es posible el cambio ¿vale? entonces ¿qué pasos hay que dar y con eso acabo porque ya estoy en tiempo más o menos ¿qué pasos tiene que dar aquellos centros que quieren implementar el modelo dialógico de prevención del conflicto? es más centrado en prevención que en resolución ¿vale? eso es muy importante esa distinción esto estos siete pasos los podéis encontrar en artículos científicos en los propios materiales de App for Diversity está muy publicado yo ahora los voy a repetir muy rápidamente porque no tengo tiempo pero lo tenéis en internet súper accesible y gratuitamente ¿vale? lo primero que hay que hacer es si quieres aplicar el modelo dialógico es crear una comisión en la que tienen que estar alumnado familias profesorado ¿no? que hagan una propuesta de norma en base a lo que vayan viendo porque como es una comisión mixta que hay representantes de toda la comunidad ellos hacen una propuesta de norma pero lo llevan a una asamblea con familias que tiene que estar abierta a todo tipo de familias no tan solo padres y madres quien quiera venir lo digo porque muchas veces tenemos esta concepción ¿no? llevamos esa propuesta de norma y después en esta asamblea se propone tiene que estar presente el claustro también en la asamblea ¿vale? entonces una vez ya la comisión hace una propuesta de norma y con la asamblea de la comunidad se ha hablado se lleva a las clases a hablar sobre esos debates ¿no? sobre esa norma perdón que se ha ido estipulando y en las clases los niños y las niñas también dialogan sobre esas normas y sobre cómo implementarlas y después los delegados y las delegadas de cada clase se encargan ¿no? de llevar a la comisión mixta esos debates que han tenido ¿veis el ciclo de diálogos que es permanente? es permanente a lo largo de todo el proceso ¿no? entonces después de llevar a la comisión se vuelve otra vez a la asamblea y se explican los debates de la comunidad los debates que se han tenido eso no tiene una estipulación de tiempo concreto lo digo porque Oriol ¿cuánto tiempo? hay colegios que lo hacen en dos años hay escuelas institutos que lo hacen con menos no hay una estipulación concreta de tiempo cada escuela tiene sus tiempos ¿vale? y entonces ¿qué pasa cuando ya ha habido estos diálogos y se ha vuelto a la comunidad a hablar sobre las reflexiones que ha tenido el alumnado? pues que toda la comunidad que me sale en catalán que vigila para que la norma vigila no sería la palabra que está pendiente de que la norma se vaya cumpliendo y ya no es que el profesorado haga un parte porque no has cumplido la norma sino que el propio alumnado en el patio si alguien se está saltando la norma le dice y actúa como apestándar y se posiciona y si no está respetando la norma delega y lo explica al profesorado es un modelo el modelo ideológico es un modelo de bystandard intervention porque las personas que se posicionan que explican aquellos que se están saltando la norma son apestándar y se les da atractivo se les considera personas valientes que se posicionan y es un cambio muy radical de la sociedad muy profundo pero que necesitamos y que es posible y que hay centros que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien y todo este proceso tiene que ir acompañado de formación formación a las familias formación a los niños y a las niñas continuo no hay que dejar el aprendizaje y los sentimientos no tienen que ir por separado eso es un error cuando lo hacemos en los centros puede ir acompañado y creo que voy en tiempo os he dicho antes que quería volver a estas caras pues bueno estos cuatro niños dos de ellos ya no están con nosotros uno es Alan que es ese niño de arriba que está besando a su madre que un 25 de diciembre del año 2016 si no me acuerdo mal se suicidó porque en los tres centros que había pasado en los tres centros de Cataluña en los que había estado le habían acosado por ser un niño trans ningún centro hizo nada el último centro en la entrevista que le hicieron en televisión dijo que habían empezado el protocolo de prevención del acoso y que estaban a punto de tener una entrevista con las familias eso no eso no es cambiar nada y a raíz del caso de Alan en Cataluña hay un protocolo para el alumnado trans pero no tenemos que esperar a que pasen estas cosas para que suceda eso el caso de Jack Him también es otro niño que se suicidó por ser por el acoso homofóbico y estos dos niños no sé si conocéis este autor que es Kipling el autor del libro de la selva un clásico un premio nobel que también sufrió acoso en el centro escolar y en su familia tuvo que ir con un familiar y en su vida hubo una persona que actuó como apestándar lo ayudó lo protegió y él se convirtió en un escritor reconocido un premio nobel y tan solo con una persona que esté por sí puede cambiar la vida de muchas personas ¿cuál es la conclusión de esto? de que el poder de la educación y de la amistad y de las relaciones humanas de calidad es un poder increíble pero hay que educar en ello pues bien este niño que veis aquí soy yo en parvularios en educación infantil no sé si eran cuatro años o cinco años el niño que veis a mi lado no lo veis muy bien porque supongo que estáis lejos pero os lo explico en esta foto que nos hicieron el día de carnaval el niño que hay a mi lado es mi acosador de más de no sé cuántos años desde infantil a octavo de EGB porque yo soy del EGB y del COU también nadie hizo nada en mi centro escolar tan solo las notas de cada curso me ponían le cuesta mucho relacionarse con los demás pero nadie preguntaba me preguntaban y me preguntó nunca por qué me costaba relacionarme con los demás esas ojos esas gafas arcoíris a estar atento cada día en el centro en cada interacción si me hubieran preguntado hubiera dicho que me estaban acosando me decían maricón marica me golpeaban me empujaban en el patio a la salida del cole yo hoy estoy aquí y os parece que soy muy seguro yo no podría en esa época de mi vida yo no podría estar aquí hoy ¿por qué hoy estoy aquí? porque he tenido amistades que me han ayudado a estar aquí me han dado seguridad me han dado atractivo me han dado valor solos y solas no podemos pero depende de todos y todas nosotras de toda la comunidad educativa porque podemos transformar la vida de una persona pero tenemos que tener esas gafas y tenemos que aplicar actuaciones educativas basadas en evidencias esas actuaciones que ya existen eso que ya está publicado lo podemos hacer y es posible transformar la realidad y que hoy yo estoy aquí gracias a todo eso y con eso acabo muchas gracias aplausos